La regidora Judith Vilcapoma García está embrucada en hechos irregulares que habrían favorecido a la empresa Icpersac con 90.000 soles cuando era gerenta municipal del distrito de Chongos Alto, por lo que la Contraloría la responsabiliza penalmente en su informe 1754 del 2021. La empresa Icpersac habría sido favorecida para realizar el servicio de liquidación física y financiera de cuatro proyectos de saneamiento educativo, recreativo y comercial a través de tres contratos que suman 90.000 soles, pese a que estos servicios eran innecesarios. Para que ganara esta empresa en la contratación se habrían realizado un cuadro de cotizaciones con firmas falsas y términos de referencia inconsistentes. Durante el proceso de los servicios también se encontraron firmas falsas en dos informes de conformidades y el último ni eso tenía. Ya que su trabajo, que debió de ser de campo, tenía información ya recopilada por otras gerencias e instituciones del Estado y su informe final fue entregado como informe de cierre de proyecto y no como liquidación física y financiera. Todo esto habría sido ocultado al no registrarse el proceso del cumplimiento del servicio y los pagos realizados a la empresa en el Sistema Integrado de Administración Financiera, el CIAF. Estos hechos ocurrieron en el 2018, cuando Perú Libre, a través de su alcalde Cristian Johnny Lozano Chambergo, dirigía en Chongo Salto y estaban como gerente Judith Bicapoma García, consejera de la Municipalidad de Huancayo. A Vilgapoma García se le involucra principalmente en el servicio de liquidación financiera y física de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y excreta, llama Sillón, Palmachoc y Palaco, permitiendo esta contratación de este servicio a pesar de que era innecesario. Además, sellar el cuadro comparativo de cotizaciones del 20 de noviembre de 2018 y derivar a conformidad del servicio al área de abastecimiento, pese a que ambas documentaciones tienen firmas falsas de los funcionarios. Asimismo, en el caso del otro proyecto en el que también brindó información de liquidación financiera y física, ICPR-SAC, sobre el mantenimiento de tres instituciones educativas, se observa que el contrato tenía como finalidad la entrega de un informe de cierre de proyecto, cuando en los términos de referencia era de informes de liquidación financiera y física del proyecto. No fue observado por Vilgapoma García. El presunto favorecimiento por parte de la hora regidora se dio a presuntamente sellar los comprobantes de pago 01113, 01124 y 01123, también con firmas falsas del encargado de tesorería. Al ser cuestionada por la Contraloría, la regidora Vilgapoma no respondió. Por esto, la buscamos en la Municipalidad de Huancayo, afirmando que ella no cometió ningún delito y ninguno de las documentaciones cuestionadas tiene su firma.